Vamos a hablar de manera muy genética al nivel de este tipo de colapia que se utiliza. Como segunda parte vamos a introducir lo correspondiente al sistema de construcción y lo intermite a la arquitectura. La arquitectura es muy importante porque vamos a detallar qué condiciones son específicas para la investigación. La administración natural puede considerarse como una gran estrategia al momento de hacer un diseño climático dentro de nuestras viviendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!